¿Cómo quisiera volver al pueblo donde nací? Donde ponen ilusiones y ya me despedí Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que era que ayer Siento los tan ya también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver al pueblo donde nací? Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que era que ayer Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver al pueblo donde nací? Dios me conceda algún día, ¿cómo poder volver a mí? Toda la gente que quiere lo, y que me quiere también ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? ¡Gracias! Gracias.